Joan Josef rompe el silencio sobre su divorcio con Ricky Martin. En medio de toda la controversia a raíz del fin de la relación entre Ricky Martin y su aún esposo Joan Josef, han salido a la luz las declaraciones del ex del Boricua. Durante un paseo por las calles de Los Ángeles, el fotógrafo sueco Joan Josef no tuvo otra opción que responder a los cuestionamientos de un periodista del programa Hoy Día de Telemundo. Mientras el reportero seguía sus pasos, le preguntó cómo estaban las cosas con él y Ricky y si aún estaban juntos. Ante esto, Joan respondió con una amable sonrisa y dijo, Todo está bien. Este no es un buen lugar para esto. Ante las evasiones al tema de su separación, el reportero una vez más le hizo un par de preguntas, pero esta vez acerca de los pequeños que la pareja concibió durante su matrimonio. Y él respondió, La familia está feliz, separados pero felices. Recordemos que Joan y Ricky decidieron dar fin a su matrimonio el pasado 5 de julio a través de un comunicado difundido por la revista People. Si te gustó este video, dale like y síguenos para que no te pierdas ninguna noticia.